Aquí comienza la gran final de Avanti. Gato Félix o Gato Juanito, ¿cómo se llamaba el personaje que salía en el programa Cachuríos? Félix. Pacífico o Atlántico, ¿qué mar baña las costas de nuestro país? Atlántico. ¡Correcto! Tú puedes ser el próximo ganador. Participa y gana. De lunes a viernes, 18.30 horas. Avanti. Que pase el siguiente. La red. Na que ver.